y Gabriela Galarraga. Muy buenas tardes, bienvenidos. El Ministerio de Economía ya tiene definidos los montos provisionales que se entregarían como compensación a taxis, trisimotos y camionetas cuando se elimina el subsidio a las gasolinas. Las reuniones de socialización continúan. Y a esta hora damos paso a Lucía Clavijo para que nos cuente los detalles desde el Ministerio de Transporte. Lucía, buenas tardes. Adelante. Gracias en estudios, así es. Las conversaciones con varios sectores para socializar la eliminación de los subsidios a los combustibles avanzan. Y de hecho, a las 3 de la tarde, los transportistas de Pichincha están convocados aquí, precisamente al Ministerio de Transporte, para conversar con las autoridades sobre este mecanismo de compensación. El Ministerio de Economía ya tiene definidos algunos montos que por ahora serían provisionales, pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Que a partir del mes de julio el valor de la gasolina extra aumente a 2,72 y a 2,77 el de Copaís, es la expectativa que tiene el gobierno. Las autoridades prefieren no hablar de una eliminación de subsidios, sino de un mecanismo de estabilización de precios con un sistema de compensación a taxis, trisimotos y camionetas que se verían más afectados. Así, el Ministerio de Economía ya tiene establecidos los montos que cada sector recibiría mensualmente. De acuerdo al cálculo, los taxis consumen en promedio entre 90 y 130 galones, por lo que al mes recibirían entre 23 y 34 dólares. Las camionetas consumirían entre 77 y 100 galones, por lo que la compensación sería de entre 19 y 26 dólares. Y para las trisimotos sería de 11 y 19 dólares, pues su consumo de gasolina es de 45 y 75 galones al mes. Sin embargo, desde el gremio de transporte no están de acuerdo. El compañero taxista trabaja prácticamente el vehículo hoy 14 a 16 horas. Son 240 kilómetros a 300 kilómetros, un promedio de entre 8 y 10 galones de combustible diarios. De un promedio más o menos de 240 galones por mes. Sí, definitivamente nosotros estamos consumiendo entre 6 y 8 galones diarios. Estas inquietudes serán expuestas esta tarde cuando mantengan una reunión con las carteras de finanzas y transporte, aunque ya llegan con una propuesta. Esperemos que el día de hoy a las 3 de la tarde en el Ministerio de Transporte nos den a conocer de una vez por todas cuál es la propuesta para nosotros de esta manera, igual dar a conocer como dirigentes responsables a nuestras bases. Por concepto de compensaciones, el gobierno planea invertir 35 millones de dólares entre julio y diciembre de este año. Los precios de las gasolinas variarán cada mes de acuerdo al precio del crudo, pero Juan Carlos Vega ya aclaró que habrá un techo y un piso. Con un mecanismo de estabilización de precios para las fluctuaciones de los precios del petróleo con 5% hacia arriba y 10% hacia abajo. Entre 2010 y 2023, el gobierno gastó 13.400 millones en subsidiar ambas gasolinas. Solo en el último año fueron 644 millones, que representa incluso el doble de lo que se invierte en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y bien, está previsto que el anuncio oficial de la medida se haga este viernes en el Palacio de Carondelet, sin embargo, los decretos aún no se emitirían. Por ahora, nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en la reunión de la tarde para llevarles más información en nuestra emisión estelar. Volvemos a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Analistas advierten que el no liberar totalmente los precios de las gasolinas extra y eco país pone en riesgo el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Además, ven innecesaria la figura de compensación a taxis, tris y motos y camionetas de alquiler. Conseguir recursos y permanentes es en detalle el compromiso de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En el documento se establece un plan de consolidación fiscal para este año, en el cual el país debe revisar sus gastos y tomar decisiones, sobre todo en materia de subsidios. Y aquí el primer paso ya tomado, señala el tributarista Napoleón Santa María. Aunque afirme no ser suficiente, insiste en una liberación total de los precios, es decir, de tres dólares con cero dos centavos la gasolina eco país y a tres dólares con cuarenta y seis centavos la extra. Si quitamos todo el subsidio, tenemos quinientos sesenta millones de dólares en la capital, importante, muy buena cosa. Es como en buen romance haberle subido un punto más al IVA. Si lo hacemos tal como lo pone el gobierno, que solo sean centavos adicionales, lo que vamos a tener acá fiscal es trescientos diez millones de dólares permanentemente. Frente a esto, el gobierno prefiere mantenerse bajo la línea de las compensaciones, que según el ministro de Finanzas, solo representarían cien millones menos en la caja. Y el resto sería invertido en usos mucho más eficientes de protección social, de salud, de educación, de becas, de generación de oportunidades. Sin embargo, desde la academia se discrepa. Jorge Delgado, docente de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sostiene e insiste que esto es un cálculo político que podría poner en riesgo el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Ya hemos visto ciertas inconsistencias entre lo que dice el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Ahorita hemos recibido mil millones, pero de ahí para la segunda emisión vamos a necesitar cumplir con esos requisitos. Según los especialistas, una vez eliminada la figura de focalización, la compensación o subsidios cruzados realmente se ve como innecesaria e inoportuna para un país con graves problemas fiscales. El decomiso de más de una tonelada de droga en Manta, la detención de cuatro delincuentes y la destrucción de una pista clandestina son las últimas labores que ha realizado el bloque de seguridad en la provincia de Manaví. Hacemos contacto con Ricardo Alcibar, quien se encuentra en esta localidad, para ampliar esta información. Ricardo, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la provincia aérea general Elón Faro. Punto personal de la provincia aérea ecuatoriana se está preparando para las prácticas de partidismo que vivirán justamente en el combate contra el crimen organizado. Hoy, tempranas horas de la mañana, estuvimos siguiendo de cerca las acciones por parte de Fuerzas Armadas, que deshabilitó también una pista clandestina utilizada por agrupaciones narcodelictivas ante lo que han sido justamente los golpes contra el crimen organizado. Veamos el siguiente reportaje. Con estas tres detonaciones, el Comando Operacional 5 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana destruyó la mañana de este jueves una pista clandestina instalada en el sector manantiales en la provincia de Manaví, utilizada por agrupaciones delictivas para despegar y aterrizar avionetas con droga, con dirección a mercados internacionales. Reconocer que esta área que ya fue inhabilitada hace un tiempo atrás volvió a ser habilitada y vamos a volver a inhabilitar con cargas explosivas para dañar más la estructura, que se vuelva un poco más complicado para quien quiera nuevamente habilitar esta área. Hace aproximadamente dos años atrás, en este punto se reportó la caída de una avioneta con droga y dinero de organizaciones delictivas internacionales. Este año vamos dos o tres y en lo que corresponde acá a mi área ya vamos como ocho pistas y áreas de salud. El terreno agrícola donde fue construida esta pista está a tan solo cinco kilómetros de la playa San José, desde donde también agrupaciones narcodelictivas contaminan embarcaciones con droga. Además, durante la noche de este miércoles, la Policía Nacional realizó un allanamiento al interior de una casa que era utilizada como centro de acopio, esto en el barrio Cuba, en Manta. Los ahora aprendidos fueron identificados por las autoridades como Néstor M, de 36 años, que registra antecedentes penales por robo. Bayron L, de 41 años, quien tiene detenciones por robo, investigación y descubrimiento de infracciones. Félix S, de 46 años de edad, sin antecedentes penales. Y Ricardo C, de nacionalidad colombiana. Este se puso el conocimiento de la fiscalía para que a través de la UNASE se inicie con las investigaciones para determinar el origen. La droga incautada en este operativo está valorada en 75 millones de dólares. Ahí lo veíamos en el reportaje, justamente estos han sido los logros que ha obtenido el bloque de seguridad, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. También vale recalcar que durante siete días que lleva instalado las operaciones por parte de ambas instituciones, conformado el bloque de seguridad, no se han reportado muertes violentas en el Cantón Manta. Nosotros continuaremos siguiendo de cerca el accionar por parte del bloque de seguridad y, por supuesto, lo llevaremos a nuestros noticieros de 24 horas. Regresamos a Estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por ese excelente reporte. Buenas tardes. Alias Boris, cabecilla de los choneros detenido en el empalme, consta como accionista de una empresa proveedora del Estado. Boris Parraga será procesado por porte de arma de fuego, delito por el que fue detenido hace cuatro años. Por fuera, un vehículo de alta gama, sin placas, con vidrios polarizados, de los que se suele decomisar en este tipo de operativos. Pero por dentro, un verdadero acorazado. Blindaje nivel 5, resistente a proyectiles de fusil, valorado en por lo menos 150 mil dólares. Se presume, era el vehículo de alias Boris, detenido en el empalme, provincia del Guayas. No es para menos. Según información de inteligencia, Boris Parraga, cabecilla de los choneros, era el encargado de la contaminación de buques en el puerto de Guayaquil. 29 años de edad, considerado por las autoridades como un zar de las drogas. Ya había empezado a incursionar, como otros similares a él, en la esfera de la contratación pública. Dos hechos puntuales. Es el accionista de la compañía Construyendo Playas Inc. S.A., que en septiembre de 2023 recibió un contrato del municipio de Playas para la provisión de insumos desechables para la entrega de comida. Y como parte de la evidencia levantada en su detención, se encontraron cheques que en suma superan los 100 mil dólares, pertenecientes a la constructora Rediec S.A., que en 2022 recibió contratos de ese mismo municipio para la ampliación y mantenimiento de vías. Pero alias Boris no está siendo procesado por vínculos con el narcotráfico o por los mencionados contratos. Se le formularon cargos por tenencia y porte de armas. Delito condenado con un máximo de cinco años de prisión y por el que hace cuatro años ya fue detenido y logró salir bien librado. Tampoco irá a La Roca, pese a ser considerado un objetivo de alto valor. El juez Hans Jiménez del Empalme dispuso que sea trasladado a la cárcel de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Junto con él, fueron detenidos dos policías que prestan servicio en el distrito Daule. Luego de haber terminado su tiempo de servicio, habían salido francos, pero se encontraban con las armas de dotación policial. Se investiga si los uniformados, contrario a su trabajo, eran parte del anillo de seguridad de alias Boris. Y más de 100 sujetos han salido libres en audiencias de flagrancia en el último mes y medio en Guayaquil. Y esto se refleja en los sistemas de procesos judiciales. Este noticiero conversó con un funcionario quien incluso habla de tarifas para esas liberaciones. Estos dos sujetos fueron atrapados la tarde del domingo 9 de junio en el distrito Nueva Prosperina. Ambos a bordo de este carro rojo, al observar la presencia de la Policía Nacional, esquivaron el control que se ejecutaba sobre la avenida Casuarina. Los gendarmes emprendieron una persecución, finalmente capturándolos. Uno de ellos portaba un arma calibre 9 milímetros, con varias municiones. El carro rojo en el que se movilizaban es identificado como el transporte, en el que recorren diferentes puntos de Guayaquil para robar, secuestrar y extorsionar. Fueron presentados ante la autoridad competente y en menos de 24 horas están libres. Este es el acta de la audiencia donde indica las boletas de excarcelación, giradas para Adrián Valentín Solediz Palarcón y Justin Steven Castillo Valdés. En el sistema de consulta sobre procesos judiciales se verifica que del 1 de mayo a la fecha, más de 100 sujetos atrapados por la Policía Nacional con evidencias han sido liberados. El testimonio de uno de los trabajadores de la función judicial, con quien se contactó este noticiero, habla incluso de las tarifas que se cobran en las audiencias de flagrancia. Y cuando se trata de detenidos por extorsión y secuestro. Ellos no lo dejan en libertad, los mandan a la cárcel. Dentro del proceso, ¿verdad? Ahí piden una revisión de medidas y lo dejan libre. Son astutos, son astutos. Mientras que los líderes de bandas criminales capturados en megaoperativos lo denunció meses atrás el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, quien indicó que, por ejemplo, Fernando Javier Muñoz Muñoz, alias Fercho, de la estructura delictiva Los Choneros, permaneció siete días en la zona de aislamiento que se encuentra en el centro de aseguramiento transitorio, en el cuartel Modelo. Aquella vez lo aseguró el comandante con la complicidad de funcionarios del SNAI. Buscando algunas argucias porque nos dicen que el nombre está mal, debía haber sido rectificado el segundo nombre el mismo día y no quedarse cinco o siete días aquí hasta que se verifique y que la policía levante la alerta para que sea trasladado. Y así es como se sigue manejando la justicia, en donde hasta los hospitales públicos se convierten en refugio de privados de libertad de alta peligrosidad. El presidente Daniel Novoa aseguró que la violencia ha disminuido en tres provincias del país gracias al incremento de la ocupación juvenil. Estas declaraciones las realizó el primer manatario durante un conversatorio en la Universidad de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Bernarda Ceballos, ella está en el lugar para ampliar esta información. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de su viaje a Europa, el presidente de la República continúa cumpliendo agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. Es importante mencionarles que hace pocos minutos culminó un conversatorio con jóvenes aquí en la Universidad Estatal. Novoa acotó que el crédito joven Emprende Ahora ayudará a aumentar la ocupación juvenil. Según el gobierno, existe una disminución de la violencia en provincias como Esmeraldas, El Oro y Santo Domingo, gracias a la mejora en la educación. Aunque recordemos que al menos la provincia de El Oro actualmente se encuentra bajo estado de excepción debido al aumento de la violencia en las últimas semanas. Escuchemos a continuación al primer manatario. Casi 60% de reducción de muertes violentas en El Oro y en Esmeralda, 75% de reducción de muertes violentas en Santo Domingo. Son tres lugares donde se puede ver directamente la correlación entre mayor ocupación juvenil y reducción de violencia. Un joven empleado adecuadamente aporta el seguro social. Si empleamos a la juventud, vamos a tener un mejor sistema de salud. De su parte, el presidente del directorio de Van Ecuador, Francisco Miño, justamente detalló cómo acceder al crédito mencionado y cuáles son los requisitos. Escuchemos. Hemos desembolsado tres millones, esperamos crecer en la cartera. ¿Quiénes pueden acceder? Jóvenes hasta 29 años, que tengan un título registrado en la escena cita. Todo el detalle de la información está en nuestra web. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más información desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos. El escenario en la asamblea para levantar o no la inmunidad y permitir el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad es incierto. Las bancadas no han tenido acceso a la información y aún no han decidido cómo votar. Karen Aro nos cuenta más detalles desde el legislativo. Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Sin una postura clara y sin conocer cuáles son los fundamentos de la jueza Daniela Camacho que sustentan el pedido a la Asamblea Nacional para que se pronuncie si autoriza o no que la vicepresidenta sea vinculada al caso Nene, es como dicen que llegan las bancadas al pleno de este viernes para tomar la decisión. Esto debido a que la documentación que se envió hasta este legislativo es de carácter reservado. Según lo ha dicho el secretario general de la Asamblea, es el pleno el que tiene que decidir si se levanta o no la reserva para que este documento pueda ser socializado. Por ahora nos ha aclarado que la sesión de mañana no será reservada. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento las posturas. Veamos. El carácter de reservado con el que envió la documentación la jueza Daniela Camacho a la Asamblea ha impedido que los legisladores conozcan las razones por las que la justicia busca vincular a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Frente a ello, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye aún no han decidido si darán sus votos este viernes para autorizar el enjuiciamiento de Abad. No vamos a adelantar en este momento ningún pronunciamiento porque debemos ser responsables. Mal haríamos en pronunciarnos sobre algo que no conocemos ni en el fondo ni en la forma. La forma en la que fue remitido a la Asamblea es una suerte de caramelo envenenado que hoy nos tienen trampado jurídicamente. Esa es la realidad. Si es que tienen que responder ante la justicia, pues así será. Pero no nos vamos a dejar presionar absolutamente por nadie. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aclaró que la sesión virtual de este viernes no es reservada y que para acceder a la información enviada por la jueza, el Pleno primero deberá aprobar una moción que permita levantar la reserva de los documentos que contienen el sustento jurídico con el que buscan vincular a la vicepresidenta. Dependerá del Pleno cómo le dan el tratamiento a este tema, pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto, como le insisto nuevamente, ha sido declarada por reservada por la propia Corte Nacional. Por estas razones, las bancadas van al Pleno a ciegas. Lo único que está claro por ahora es que deben pronunciarse, pero para levantar la inmunidad de Abad necesitan 92 votos y 70 para negarla. Y si no optan por ninguna, hay un riesgo, dicen en Pachacútic. No dejar en el limbo para que proceda, obviamente, la Corte Nacional y a través de la señora jueza. Por el momento, solo ADN, la bancada de gobierno, tiene claro qué hacer. Vamos a estar mañana de acuerdo en que se levante la inmunidad para que la justicia pueda hacer su trabajo. La sesión está convocada para las 12 y 35 de este viernes. Y bien, nada más para finalizar, es importante recordar que el plazo que dio la Corte Nacional de Justicia a la Asamblea para que se pronuncie es de 48 horas y finaliza este mismo viernes. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por ese reporte desde la Asamblea. En caso de llegar a la presidencia por encargo, Verónica Abad anunció a través de una entrevista que brindó al canal internacional de noticias, Dineus, que revisará el incremento del IVA y los subsidios a los combustibles. Es el IVA que tiene que ser revisado. Es, en este momento, los diferentes subsidios que no están focalizados y que se pretenden. Eso no estaba en nuestro programa. El tema eléctrico es algo importante que también muchas veces hemos podido hablar. El tema salud, el tema educación, que en este momento está pasando mucha crisis en Ecuador. Y con dos ganadores virtuales para ocupar el cargo de defensor público, el proceso nuevamente atraviesa por un enredo jurídico. Se espera que en las próximas horas el Pleno del Consejo de Participación sesione para esclarecerlo y designar a esta nueva autoridad. El cargo de defensor público se debate entre dos ganadores virtuales. Jorge Ballesteros, destituido por el Pleno del Consejo de Participación ciudadana, y Ricardo Morales, excluido por la Comisión Ciudadana de Selección. Un choque de trenes que deberá ser resuelto en las próximas horas, mientras prevalece el silencio en la entidad nominadora. Para la presidenta de la Comisión, Gabriela Cadena, es claro que el Consejo solo deberá acoger el informe de carácter vinculante enviado el martes. No han dicho nada y hay responsabilidad del Pleno como responda jurídicamente a ese incumplimiento. Más vale, ellos vulneraron derechos del postulante y los que se tomaron atribuciones que no les competían era el Pleno del Consejo de Participación ciudadana, la mayoría. El documento, sin embargo, ha generado una serie de conflictos, pues para él mismo se habilitó a Jorge Ballesteros Ballesteros, quedando como el mejor puntuado. El jurista asegura que el Pleno lo había excluido sin razón y que se debe dar prioridad a la meritocracia. El curso de oposición de merecimientos es para elegir a los mejores. Si fuera de otra forma, la modalidad para escoger una autoridad sería poterna. La oportunidad que tiene el Consejo de Participación ciudadana es efectivamente entregarle al país al nuevo defensor público. Por el otro lado, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Morales, virtual ganador de acuerdo al Consejo de Participación ciudadana, tras la descalificación de cinco postulantes, la comisión se está arrogando funciones, pues el Pleno es la máxima autoridad. En este caso, la comisión ciudadana no tenía competencia ni para revivir, digamos, a un postulante que fue descalificado, ni tampoco, en mi caso, descalificarme por un impedimento que no existe en primer lugar y que en segundo lugar ya precluyó las fases tanto de postulación, de méritos, de impugnación. Por tanto, carece de eficacia esa actuación de parte de la comisión ciudadana. Ambos postulantes coinciden que este ha sido un proceso de selección torpedeado en el que han jugado intereses de por medio y ha quedado evidenciado en una decena de acciones de protección en contra. En el caso político, diría yo que la única parte que se ha vislumbrado del concurso es la terna, pero en mi caso particular no tengo ningún compromiso. Han existido muchas presiones. La ciudadanía merece tener un defensor público. El defensor público es para servir a las personas que no tienen recursos económicos para pagar una defensa. Se espera que en las próximas horas el Consejo de Participación se reúna para finalmente esclarecer este enredo jurídico y determinar quién ocupará este cargo. Mediante decreto ejecutivo, el gobierno redujo el impuesto a los consumos especiales del 300% al 30% para la importación de armas y municiones. Esto con la finalidad de combatir la crisis de seguridad que atraviesa el país. A partir del primero de julio, el impuesto a los consumos especiales para la importación de armas de fuego, armas deportivas y municiones volverá a ser del 30%. Desde el 21 de mayo de este año, por sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, el tributo era del 300%. La verdad es que era una bancarrota para no solo las empresas de seguridad que accedían a este producto, sino a los portadores que ya pagaron a una fábrica en otro país. La razón para reducir este impuesto nuevamente es la inseguridad que actualmente atraviesa el país, además de prevenir otros delitos. Reduce el contrabando en términos aduaneros. Si yo bajo impuestos para este tipo de mercancías como las armas, deja de ser atractivo el contrabando de armas, porque lo van a ingresar por pasos y controles adecuados. Sin embargo, pese a la reducción del ICE al 30%, las empresas que importan armas continúan en un dilema. 2.800 armas por desaduanizar tendrían que ser reliquidadas con un impuesto del 300%. Pero finalmente el decreto nos menciona que empieza desde el 1 de julio. Mientras tanto, los que no llegaron a ese momento y más bien ya tienen el problema de tener liquidaciones complementarias o tener que pagar el ICE al 300%, muchos de ellos están impugnando las decisiones de la administración. Solo el impuesto a las armas de fuego y deportivas y las municiones se redujo al 30%. Cigarrillos, bebidas alcohólicas, yates y aviones continuarán con el ICE incrementado. Y cuando los migrantes deciden esperar por una cita a través de la aplicación CBP-1 y reciben un permiso para ingresar a los Estados Unidos, se dirigen a distintas partes del país. Steffi Paz, desde McAllen, Texas, nos cuenta cuáles son las zonas a las que en su mayoría se trasladan los migrantes. Steffi, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Estamos en este momento en la estación central de autobuses de McAllen, Texas, a unos 15 minutos de la frontera con México. Hasta este lugar llegan aquellos migrantes que decidieron entregarse a la patrulla fronteriza y que las autoridades decidieron iniciar un proceso de asilo. Cuando llegan ya hasta este lugar, tras ser liberados, toman autobuses para dirigirse a distintas ciudades del país, entre ellas Houston, Dallas y San Antonio. Los testimonios de los migrantes que llegan hasta este punto son en algunos casos desgarradores. Nosotros les preparamos un reportaje para que ustedes conozcan un poco más. Veamos. Así es como miles de migrantes en la frontera de Estados Unidos deciden entregarse para completar su proceso de asilo. Durante los últimos días, Estados Unidos presentó un descenso en el número de migrantes detenidos. En el centro de detención Port Isabel, en Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México, centenas de personas esperan que las autoridades estadounidenses definan su futuro. Este centro alberga a unos mil migrantes, los cuales tienen dos opciones, recibir el asilo o ser deportados. El proceso es el siguiente. Dentro del centro hay unas cabinas en donde los migrantes exponen su solicitud a través de una videollamada. Quienes reciben un no definitivo son deportados inmediatamente. En cambio, aquellos que reciben el asilo deben ser liberados en máximo 48 horas. El flujo de personas en esta estación disminuyó en alrededor de un 50 por ciento. Según los funcionarios, tras las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impedir que los migrantes crucen la frontera por pasos irregulares y reciban asilo. Nosotros continuaremos con nuestro recorrido para contarles cómo se vive aquí en la frontera entre México y Estados Unidos y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los migrantes. Con esta información, regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Estefi. Muchísimas gracias por ese reporte. Sin solución y respuesta de las autoridades, se mantiene el colapso de la morgue en Guayaquil. Familiares continúan en los exteriores del Centro Forense a la espera de la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Los días pasan y la situación parece estar lejos de mejorar. Y es que las autoridades encargadas del Centro Forense de Guayaquil aún no dan una respuesta a esta problemática. Los cuerpos dentro de los contenedores averiados siguen su proceso de descomposición, mientras afuera sus familiares reclaman por ellos. Dos meses y medio me tienen pasando este dolor, negligencia de todos los de aquí, porque más que todo el antropólogo que él, desde un principio se negó cuando tenían ellos apenas cinco días en estado de descomposición. Y aumentan las dudas sobre si el cuerpo que recibirán realmente pertenece a su familiar. Y como tienen los cuerpos allá sin congelación que los han tenido, entonces, ¿cómo, qué cuerpo nos van a entregar? Eso también estamos la duda y la desesperación. Pero el problema ya escaló a otro nivel y se convirtió en una emergencia sanitaria, señala Juan Montenegro, ex jefe del Servicio de Medicina Legal. Están en putrefacción, hay el mal olor, hay el desecho, hay el líquido de putrefacción. Está lleno de bacterias, Echerichia coli, etcétera. De ahí que sugiere la entrega inmediata de los cuerpos que ya han sido identificados. Y para los cadáveres que llevan más de seis meses sin ser reclamados, plantea dos alternativas. Enterrarlos en una fosa común, previa autorización de la autoridad que conoce el caso cuando es una muerte violenta, del fiscal tiene que autorizar, y la segunda, que también lo permite la ley, donar a facultades de medicina. Esta mañana el dron de 24 horas nuevamente pudo captar cómo trabajadores del centro forense intentaban contener los líquidos del proceso de putrefacción de los cuerpos. Incluso una de las compuertas del contenedor permanecía abierta. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad autónoma. Sin embargo, como mencionó meses atrás, durante la rendición de cuentas, su director Milton Zárate, hay otras instituciones del Estado que conforman su directorio. Está conformado por las máximas autoridades del Ministerio del Interior, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Preside este comité directivo la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Durante 2023, según información de Medicina Legal, se realizaron más de 287 inhumaciones de cuerpos no identificados o no retirados por sus familiares. La mayoría se registraron en Guayaquil.